5, 4, 3, 2, 1, bien, Luciana, Jose, vamos a repasar un poco el fútbol que hicimos, en lo básico primero, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, muy importante para tener la distancia, posición del índice, no estoy ahí, sino que ahí, todo el brazo, relajada, lo primero que voy a hacer es, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, taran, taran. 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 Bien. ¿Cancero? ¿Cancero voy a hacer? Mateo, flexión. ¡Tan, tan, tan! Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Hacemos los tres en el traslado. Básico. Y triple. Freeze. Tap. Taran, 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 taran. Freeze. Taran, 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 taran. Segundo. Taran, taran. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, taran, taran. 1, 2, 3, 1, 2, 3, taran, taran. Bien. Tercero aquí. Un, 2, 1, 2, 3. Kick. Kick. Un, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Kick. Kick. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. Dobra, bravo. Sí. Un, 2, 3. Kick. Kick. 1, 2, 3, 1, 3. Sí. Keep the check. Un, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suave. Kick. Rock step. Rock step. 1,2,3,1,2,3, kick, rock, step 1,2,3,1,2,3, kick, roll, check Elástico 1,2,3, 1,2,3, kick, roll, check 5, 6, 7, 8 Si sigo jugando, sí, bruto, bruto Cuando termino, mi marido En un básico 1, 2, 1, 3, kickball, chen, kickball, chen 1, 2, 3, kickball, chen, kickball, chen 1, 2, 3, kickball, chen, kickball, chen Para el lado 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Me quedo jugando 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, rock, step Te ayudo con el brazo ahora 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, rock, step Bien En el traslado 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Si? En un swing out Freeze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Freeze 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Taran, taran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, taran, taran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Keep going check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Keep going check Siso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por atrás 7 y 8 yn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Otra variante 1, 2, 3 Piso, piso Primera Un, dos, tres Piso, piso Segunda Tocera Un, dos Piso, piso Siete Dos ¿Sí? Un aplauso para Luciana, muchas gracias